D'Ávila, Maestro Jaime Alicea Y así comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña, el programa número 41 Estamos bien contentos gracias a la Fundación Banco Popular, el taller folclórico central Y el Royal Ballroom, acá en Morovi, vamos a comenzar con una pieza instrumental Es un danzón puertorriqueño que se llama Pa' mi gente, de Michael Camarero Y esto dice así Pa' mi gente 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 Traído para ustedes, gracias a la Fundación Banco Popular, el taller folclórico central Tiene que llamar al 787, el 398-6648, el 787, el 398-6648 Y usted llama y usted llama y dele live en las redes en Instagram y los videos para que vea que este es el sitio ideal y el sitio correcto para su fiesta Y hoy tenemos un programa bien bonito y lo que se llama 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 y lo que se llama. Y lo que se llama 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 y No maltrates la mujer, dale amor, dale alegría No maltrates la mujer, dale amor, dale alegría Regálale un nuevo día con un bello atardecer Dale todo tu querer, ella vale más que el oro Por eso la condecoró, siempre la voy a cuidar Si en el núcleo de un hogar, la mujer es un tesoro Y la mujer es un tesoro ¿Por qué hacerla llorar? ¿Por qué su cuerpo marcarle? ¿Por qué hacerla llorar? ¿Por qué su cuerpo marcarle? Mi hermano, en vez de darle un corazón para amar Hoy la tienes que abrazar, tanto porque ella es tu lucero Quien ilumina el sendero tierno y puro del amor Siendo esa hermosa flor, la hija del gran cordero La hija del gran cordero La hija del gran cordero ¿Por qué dejar abatida a quien te dio tanto amor? ¿Por qué dejar abatida a quien te dio tanto amor? ¿Por qué causarle dolor, produciéndole una herida? ¿Por qué quitarle la vida? Y ella desde lo profundo, te dio un cariño rotundo Dándote claro a entender Que gracias a una mujer Fue que llegaste a este mundo Fue que llegaste a este mundo Fue que llegaste a este mundo Oyeremos mi cantar Pues quiero hacer un llamado Oyeremos mi cantar Pues quiero hacer un llamado Por todo lo que ha pasado En mi terruño insular Esto tiene que parar Le digo a toda la audiencia Que detengamos conciencia Hoy escuchen mi sentir Pues tenemos que pedir Un estado de emergencia Pues tenemos que pedir Un estado de emergencia Ni una víctima más Oye, nosotros aplodiendo acá Y usted tiene que estar aplodiendo allá en su casa El talento de Miguel Romero El gallo de raza Miguel, ¿desde dónde? Rafael, Rafael Rafael Rafael, Dios mío, Señor Del pueblo de Coamo Del pueblo de Coamo, ¿verdad, compadre? Así mismo es, del pueblo de Coamo Oye, bienvenido otra vez A Voces de la Montaña Estoy bien contento Porque contigo iniciamos este proyectazo Hace un año atrás Y te tenemos hoy aquí otra vez Así mismo es, mi hermano Es un placer estar compartiendo con todos ustedes Así mismo es, se cumple ya un año Y fue un placer Ser parte de ese primer programa De Voces de la Montaña Y aquí estamos nuevamente compartiendo con nuestra música típica puertorriqueña Rafael Rafael, el gallo de raza Y ese nombre Y ese nombre Te lo dio Tu público Porque creo que eres más bravo Como dicen en el campo Eres más bravo que el pejo de Drácula En un pico a pico Y yo te he visto por ahí Dándole de pasta y queso A los grandes Todavía no me ha tocado Una pela a mí Pero en algún momento llega La mía está escrita Y sé que llega Mira, yo me siento bien contento Porque tú empezaste A coger clases A qué edad Rafael, a qué edad Comencé a los 10 años de edad De la mano de Luis Daniel Colón Luis Daniel Colón El eterno niño trovador Que está en sintonía Un abrazo a Luis Daniel Un abrazo a Fidel A Julito Allá en Barranquita Que están todos en sintonía Ese maestraso Luis Daniel Que es parte Del taller folclórico Central A quien tengo el privilegio De pertenecer también Con clases de cuatro Guitarra Y de eso estamos hablando aquí Usted le abre el espacio A sus hijos A sus nietos Los lleva A educarse en esto Porque ahora Ahora existen escuelas Como lo es El taller folclórico central Y le abre el espacio Como se le abrió Mire A Rafael Romero Que ya no es un niño Nada, ¿sabes? Ya ¿Qué edad tú tienes ahí? Tengo 23 años de edad 23 años, mi gente Y le hace un baile a cualquiera Le hace un baile a cualquiera Ahorita vamos a estar Hablando de eso Porque tiene su proyecto musical Ya tiene CD Por ahí Sé que vienen más cosas Por ahí Y ya usted vio En esa primera pieza La voz que tiene La presencia Que tiene Esa décima La escribí yo Escrita por él, mi gente Ya cuando Cuando el papel Se empieza a empapar De la inspiración Y de la pluma Del compositor Es otra cosa Y es otro escalón Y es el que veo en ti Qué bueno Que estés aquí con nosotros Y que el público Hoy está disfrutando De tu talento, Rafael Qué vamos a cantar ahora Para que la gente Se vaya preparando allá Ahora nos vamos Con un seiscelinete Y propia inspiración también Es una canción Dedicada a Puerto Rico Por todas las cosas Que pasamos en el día a día Siempre pues Me destaco En llevar la voz En buscar Buscar que las personas Tengan conciencia De lo que pasa En nuestro país Y por un mejor futuro Y un mejor país Para nosotros los jóvenes Y también para los adultos Estilo seiscelinete El primer estilo Fue un semilonga Y lo digo por aquí Porque tenemos Muchos estudiantes En sintonía Esto es importante Que se aprendan Lo que es los estilos Y de hecho La primera pieza Fue un danzón De Michael Camarero Se llama Pa mi gente Y estamos en vivo acá Mi gente Estamos en vivo Y pa usted Es todo este show Que tenemos con Rafael Y todo lo que se haga Acá Así que Estilo seiscelinete Ahora dice así Compay Puerto Rico estoy aquí Conmigo puedes contar Puerto Rico estoy aquí Conmigo puedes contar Que hoy vamos a levantar A la tierra del coquín Mi alma te la entrego a ti Decidido y bien seguro Juntos el éxito auguro Y si aceptas Mi propuesta Mi pueblo saldrá de esta Y tendrá un mejor futuro Mi pueblo saldrá de esta Y tendrá un mejor futuro Luchemos con gallardía Pongamos el corazón Pongamos el corazón Luchemos con gallardía Pongamos el corazón Levantemos la nación Con inspetud y valentía Patria mía Patria mía Tengo un corazón Nuestro amor Nuestro amor por ti se nota Nuestro amor por ti se nota Y es que la inspirada gota De drogas, bombas y plenas Hace correr por mis penas La sangre de un buen patriota Hace correr por mis penas La sangre de un buen patriota Dicho el bien Dicho el bien Es mucho lo que ha pasado Pero seguimos de pie Es mucho lo que ha pasado Pero seguimos de pie Demostrando al mundo Que nada nos ha derrotado Lo que hemos superado Con firmeza y con valor Se debe a que el Creador Nuestra patria la bendice Y a cada uno nos dice Hijo no sientas temor Y a cada uno nos dice Hijo no sientas temor Algún día me marcharé Totalmente satisfecho Algún día me marcharé Totalmente satisfecho Porque llevaré en mi peso La patria que tanto amé A ustedes les pediré A ustedes les pediré Que como la dignifico Con trova, con villancico Y al compás de una plenera Y al compás de una plenera Me entierren con mi bandera En mi bello Puerto Rico En mi bello Puerto Rico En mi bello Puerto Rico Oye, nosotros aplaudiendo acá Y usted tiene que estar aplaudiendo En su casa El talento de Rafael Romero El gallo de raza Y ya usted está viendo Porque es un gallo de verdad Y de raza Y hablando de gallo Castao, mi gente Un saludo a Don Iluminado Dávila Que aunque ustedes no lo vean Está hoy aquí visitándolo Y les voy a adelantar Que ya planificamos Un programa bien especial Que vamos a tener Con el amigo Don Iluminado Y eso va a ser un programa De colección Iluminado Gracias por estar aquí hoy con nosotros Y de darnos ese apoyo Por aquí también está Tocón Josario Está la familia de Rafael Y a mí me gusta esto Porque la música puertorriqueña Nos hermana A los boricuas Nos hermana A todas las personas Y en este caso A los niños A los jóvenes Rafael Tenemos muchos niños acá Pendientes A tu trayectoria Rafael ¿Cuántos CDs tú tienes Por ahí? Para que la gente Vaya conociéndote Pues mira Tenemos mi primera producción Discográfica Simplemente Yo Una producción Que hicimos con mucho cariño Para el pueblo de Puerto Rico Que lo tengo por aquí Vamos a buscarlo Búscate ahí 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 el CD Estamos en vivo Mi gente Esto es música en vivo ¿Sabes? Así mismo es Esta es mi primera producción Discográfica Simplemente Yo Donde Otros trovadores Compartieron su décima Me la brindaron Para grabarla En mi primera producción También tenemos Tema De mi propia inspiración Está compuesto De once décimas Once canciones También está El maestro Itanel Colón Está mi mamá En mi primera producción Discográfica Tenemos también Unos juntes Como Trova Colombiana Que lo tenemos también En mi primera producción Y de verdad Que es un Un disco Que lo pueden conseguir En todas las plataformas Digitales Spotify Youtube Apple Music Si en todas las redes sociales Lo pueden conseguir Me pueden escribir Para que lo puedan adquirir Rafael Romero El Gallo de Raza El Gallo de Raza Rafael Romero Y si usted quiere Ese CD O se lo pide a él O nos escribe A nosotros acá Y le llevamos el mensaje Mi gente Porque estos proyectos Hay que respaldarlos Mi gente Tenemos juventud Haciendo buena música Escribiendo Están escuchando Las letras Que no he comentado nada Pero la primera letra Estuvo espectacular Dedicada a la mujer Puertorriqueña Con tantas cosas Que están pasando Y yo pienso En mi madre Mi mamá Que está en sintonía Aida Gracias por estar aquí Pienso en mi niña Pienso en mi esposa Y las mujeres Mi gente Los hombres y las mujeres No somos nada Así es Y detrás de Detrás de un hombre Talentoso Hay una mujer Que lo está llevando Para el lado Para el frente Lo va acolchando Las madres Lo que pasó Con mi mamá Lo que pasa Con mi esposa Lo que pasa Con tu mamá Que está por aquí Miren Pendiente al pollito Siempre Y eso es importante Y es bueno Que lo diga Porque sé Sé que tu madre Tiene un lugar Protagónico En tu carrera No solamente Como hijo Que eres Pero tu madre Tiene un lugar Protagónico Y yo quiero Que lo digamos Aquí al aire Ahora Claro que sí Mi mamá Ha sido Un pilar En mi carrera Los éxitos Que yo he logrado En mi vida Ha sido Gracias a mi madre He tenido Un gran maestro Y Daniel Colón Pero ese Bastón de mi madre Que siempre ha estado A mi lado Encaminándome Aconsejándome Que aunque No haya sido Como otras Otras trovadoras Que han sido Reconocidas A nivel mundial Pero para mí Es la mejor trovadora Del mundo Claro que sí Y canta también ¿Sabes? Yo la he visto Con la guitarra Por ahí Y canta Espectacular También Gracias Gracias por lo que Por lo que has hecho Por tu hijo Yo tengo hijo Tengo un hijo Cuadrista Emilio Tengo una hija También También trovadora Toca la guitarra Y yo me siento Bien orgulloso Porque cuando uno ve El empeño de uno Que está caminando El esfuerzo de uno Yo digo Me puedo morir Ya contento Ya yo me puedo Morir contento Y no es que me voy a morir ¿Sabes? Me quedan un par de años más Tienen que soportarme Como que por ahí Pero Les digo esto Cuando yo veo A mis niños tocando Y sé lo que Sé lo que siente Tu madre Que está aquí Viéndote Ya He hecho todo Un hombre Un artista Completo Y con una presencia Espectacular Mi gente Porque aunque Aunque le está Mirando para la cámara Yo aquí siento La vibración De su garganta Y eso es importante Cuando usted puede Puedes sentir Esa fuerza Esa pepa Significa Que tu calidad De artista Es espectacular Y te felicito Aquí Así que Un abrazo A todas esas mujeres Y hablando De mujeres Hay una mujer Bien especial Que está en sintonía Es Adela De aquí de Morovi Y me pidió hoy Que le saludara A su hijo Sebastián André Sebastián André Es un niño Especial Es un niño Es un angelito Que le envió Papá Dios Adela y Aguito Están allá En la línea En la ferretería Aguito En sintonía Y Adela me pidió Un saludo bien especial Y André Sebastián André Que le gusta tanto El cuatro Que le gusta el güiro Que le gusta La música Lo abrazo Porque sé que Sé que está En una caminata Bien especial Mañana Y Sebastián Estamos todos contigo Vamos a caminar Contigo Y vamos para adelante Adela Te felicito Esa labor Que has hecho Con tu hijo Día a día Y yo sé Que a veces No hay tiempo Ni para uno comer Ni para uno bañarse Pero tu hijo Está bien de salud Gracias a Dios Y está cicalado Y eso es importante Que yo se lo diga Aquí al pueblo De Morovi Y a Puerto Rico Completo Que Adela y Aguito Allá en la línea Son dos padres excepcionales Y Sebastián André Que me está escuchando Mi abrazo Y mi respeto Para ti Que estás gozando Con voces de la montaña Y esta canción Va dedicada A Sebastián André Que está en sintonía ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos un 6 de Tony De la inspiración De Ismael Colón Cortés Oye Ahí está La tonalidad De Papa Que vayan calentando Ahí en su casa Brother Dice así Desde pequeño aprendí El valor de ser patriota Y hasta en mi gesto se nota Que soy jíbaro de aquí Si un día Mi padre en sí Me necesita Me entrego Compadre Yo que soy dos ciegos Sin temor Le serviré Si me preguntan Por qué Soy borrico Ahí no lo niego Gracias le doy al creador Por permitirme nacer En mi puerto rico Y ser de mi patio Defensor Por ser su fiel Servidor Para nada Me despego De mi deber Y con ego Muy orgulloso Declaro Donde quiera Te me paro Boricua Soy borrico Y no lo niego Merecuaro Puerto Riqueño Y mi Santiago Te me paro 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 De la más hermosa estrella, Dios un pedazo escogió Y con espero creó, la isla de Borinquen Bella Por mi lealtad hacia ella Defenderla no delego, si es preciso me doblego Pero no por sumisión, es porque de corazón Soy Boricua y no lo niego Y a los míos les suplico, si mueren por otro lugar Que me manden a buscar, me entierren en Puerto Rico Como también desindico Más bien prepara este fuego, un letrero desde luego Que todo el mundo lo vea, sobre mi tumba Ikea Soy Boricua y no lo niego Oye nosotros aplodiendo acá y usted tiene que estar aplodiendo allá en su casa Soy Boricua y no lo niego De mi amigo Rafael, Rafael esto está espectacular Muchas gracias Te felicito Rafael porque eres un ejemplo para los jóvenes Eres un ejemplo para esos trovadores, mi gente Que han dado un paso al frente en la improvisación, en la décima Y tengo las redes encendida, voy aquí a intentar saludar a muchas personas Mira un saludo a Evelyn Rivera, a Carlos Serpa Que es un cuatrista de acá de Barahona Y está en Búfalo viviendo Carlos nos unimos a ti, un abrazo Un abrazo morobeño Mira y aquí está iluminado Dávila Que te envía saludos también Carlos Serpa Mira un abrazo a Machito Swing Machito Swing está en sintonía Machito quiere venir para aquí a cantar Machito lo planificamos cuando tú quieras venir a mi programa Este programa está abierto para ti Machito, gran cuatrista, trovador Y un joven también espectacular Que le da mucho respaldo al cuatro puertorriqueños Y en sus redes Y está pegado, ¿sabes? Machito hizo una labor titanerca, digo yo En la pandemia, cuando todo el mundo se desconectó Ahí fue que Machito creció Creció y tiene muchísimos cuentos El que los voy a dejar para cuando él venga aquí Porque con sus lives, con su música Ha puesto a bailar a todo el mundo ahí Yo creo que desde la gobernadora para abajo Todo el mundo ve aquí a Machito Swing Así que Machito, venimos pronto para acá Qué bueno que me escribe Mira, un saludo a María Gorín Colón Torres Saludo a Adela Saludo a Mr. Pérez de acá de Moro Viviana Díaz Bendiciones Jorge Renta Cusanel Rosario Sí Un saludo a Angie Angie Rosario Creo que está de cumpleaños ¿Verdad hermano? Del tocón que lo tenemos por aquí hoy Aunque usted no lo vea Pero está por aquí con nosotros hoy Visitándonos acá Un abrazo a Aida Iris Vázquez Un abrazo para Gladys Gladys Bueno, muchísima gente acá en sintonía Ángel Miranda Delia María Vera Este Dice Abrazo Mi corazón Qué bueno verte Hacer lo que te gusta Mi gallo de jaza Esa es Delia María Vera Velázquez Te está enviando un saludo ahí González Marí George Vázquez Mira, George Ahí está obregando Con Neomel Center Para adelante compay Evelyn Rivera Pablo Correa Carmen Carmen Lebrón Desde Nueva York Mira, desde Nueva York Mucha gente en la diáspora Ofe Arroyo Jesús Fernández Villafañe Desde Texas Gracias Gracias por la sintonía Gracias por estar con nosotros acá Pedro Quendo Desde Texas Natacha Lí López González Desde Alemania Oye, estamos llegando lejos Alemania Oye, aquí sin pasaporte Sin pasaje Estamos llegando allá Y viajamos gratuito A través de la cámara Mira, un saludo A esa gente de Alemania Por allá compay Un saludo a la gente Con la música Puertorriqueña Llegando a Alemania Carmen Iri Irán Traverso Este está en Aguada Irán Un abrazo hermano Chari Rosado Bueno, Bianca Bianca Cordero Desde Milwaukee Ángel David Ángel David Y dice Suelta el gallo Saludos desde Cagua Compay Lo tenemos suelto Ha dado mil Mil pica Y lo que falta Y lo que falta Mi gente Y hablando de pica Mi gente Tengo que Dar las gracias A la Fundación Banco Popular Sabe Que el tallo Focólico Central Con el teléfono El 391-0491 Y la Fundación Banco Popular Que es la que nos auspicia Este espacio Usted ha visto Mi gente Aquí Aquí las cosas Están fuertes Están duras Los comercios Con la pandemia Pues han bajado un poco Pero Siempre nos abrazan De acá de Moro Y está Mire A Sador Don Pablo Un saludo A Pablo Que ya las costillas Están ready To go Para llevar El guitarrista Dice que hoy Hoy come caliente ¿Verdad? Don Pablo Un abrazo Juan Pablo A Vitín Chorote A Pablo Chorote Toda esa gente buena Que nos auspician siempre Y eso es importante Mencionarlo Un saludo También a la farmacia Rubio Álvaro También En auspicio De nosotros Y es importante Y bien importante Mencionar Que estamos acá En el Royal Ballroom En Morovi Que nos auspician Mire Con este super espacio Acá El Royal Ballroom Usted tiene que llamar Al 787-398-6648 Recuerde este número 787-398-6648 Porque es importante También Que cuando usted Tenga una fiesta De un ser querido Un ser que usted Ama mucho Lo hagan en el mejor lugar Para que la fiesta Quede De show Y usted va a entrar En Facebook Mi gente Va a buscar El Royal Ballroom En Morovi Facebook Instagram Todas las plataformas Y ahí va a haber Fotos Videos Y va a haber Que este lugar Está espectacular Y lo mejor Es el precio Así que usted Llama a este número Le dice Que lo escuchó En Voces de la Montaña Y va a recibir El descuento Que le damos El grupo de música Y el local Por una suma Que la vamos a discutir Después Así que Que usted Eche para acá Llame sin miedo Que esto es familia Estamos en familia Estamos en familia Acá en el Royal Ballroom Así que Gracias por el auspicio Mi gente Gracias Y hoy un programazo Con Rafael Romero Rafael ¿A qué te dedica? ¿A qué te dedica? Pues mira Yo me dedico A lo que es la música Típica puertorriqueña Actualmente Pues también estoy Haciendo otras cositas Pues por la situación De la pandemia Pues no hemos podido Cantar por ahí Pero también Nos estamos dedicando A diferentes cosas A coach de bienestar Y seguimos Te he visto Bregando en eso Mucho En la salud Mi gente Que es bien importante Sin salud No hay nada ¿Sabes? Sin salud No hay nada Y esto es importante Porque Te has desarrollado En esa área También ¿Verdad? Sí Así estamos Bregando En coach de bienestar Llegando el mejor Estilo de vida saludable A todo el mundo No voy a hacer Que te quites La camisa aquí Pero tienes El cipán Marcado Papá Vamos entonces Todo el mundo En Facebook Por ahí Porque oye Y está sirviendo De inspiración Un montón de jóvenes Porque la salud Es bien importante Mi gente La salud es bien importante Y si usted Si usted No tiene eso claro Pregúnteselo A Don Iluminado Dávila Que está por aquí Hoy con nosotros Nos está visitando Tiene 102 años Mi gente Y toca el 4 Mejor que todo el mundo Aquí en Puerto Rico Y todavía guía Todavía va al supermercado Ya está por ahí Todavía Lo veíamos En su carrito Para aquí y para abajo Y yo lo vi una vez Comprando pizza ¿Sabes? Y si yo le cuento esto A alguien Que con 99 años Se mandó Dos cantos de pizza En la guagua Aquí en Morovi La gente no me lo cree Pero eso Para que usted vea La salud Es bien importante Y la otra cosa Que él me está señalando Es gracias a Dios ¿Verdad? Don Iluminado Gracias a Papá Dios Que todos los días Yo sé Que usted se levanta Y le da gracias A Papá Dios Por su vida Por sus amistades Por sus talentos Y esto es importante Y de ahí emana La salud de uno Y yo me alegro mucho En este programa Que está espectacular Y tengo gente Tengo buena gente ¿Sabes? Y estoy sudando En frío aquí Porque imagínese Usted Que tenga al frente A Don Iluminado Dávila Y yo estoy Manejando Pendiente del celular Más tocando a cuatro Se me han ido Un par de notas Pero como estamos En pandemia Eso pasa con alcohol Y mascarilla Él lo pasa con alcohol Y mascarilla Así que Estamos en pandemia Compáye Y estamos gozando ¿Qué vamos a hacer ahora Compáye? Vamos a hacer un Aguinaldo Cagüeño Aguinaldo Cagüeño Dedicado a mi gente A Víctor Vélez Y dedicado a todos Los estudiantes de cuatro Que han seguido En la pandemia Para adelante Yo le digo a la gente Vamos a seguir Para adelante Si no nos podemos ver Nos vemos por computadora Y si no podemos Saludarnos Nos saludamos Cuando se pueda Pero hay que seguir Vamos a encomendarnos A Papá Dios En adelante Prende el radio En voces de la montaña Música en vivo Aquí no hay CD Que valga ¿Sabes? Pero a mi me gusta Sí Como decimos ahí Como decimos A sangre fría Vamos a tocar en vivo Estamos en la En la En la sostenido De la inspiración De Jovino González En la sostenido Para que caliente la mano Compáye A ti que estás en tu casa Con el cuatro en la mano Busca en la sostenido Compáye Hice así De Campadesto Compáye De la inspiración Del poeta Y el probador nacional Jovino González Música 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 Espinel yo quiero De manera fija Espinel yo quiero De manera fija Hablar de su hija Novia del robero Por ser un lucero Por ser un lucero De una luz grandiosa Vengo con la prosa De un poeta ufano A pedir la mano De su hija hermosa A pedir la mano De su hija hermosa Decime Espinela Se llama y le pido Decime Espinela Se llama y le pido Darle mi apellido Darle mi apellido Como Espinela 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 Es la mariposa Es la mariposa Que en mi alma Se posa Y aunque a usted Le asombre Quiero Quiero honrar el nombre De su hija hermosa Quiero honrar el nombre De su hija hermosa De su hija hermosa De su hija hermosa Música Sé muy bien Que a ella Muchos la pretenden Sé muy bien Que a ella Muchos la pretenden Y el camino emprende detrás de su estrella Hay quien la atropella, la hostiga, la acosa Y esa acción penosa que causa quebrantos Mina los encantos de su hija hermosa Mina los encantos de su hija hermosa Aunque usted no crea y apenas lo note Aunque usted no crea y apenas lo note Yo soy el Quijote de esa dulzinea Ella en cada idea luce esplendorosa Y si usted es Mendoza seré el trovador Y el eterno amor de su hija hermosa Y el eterno amor de su hija hermosa Oye, nosotros aplaudiendo acá Y usted tiene que estar aplaudiendo allá en su casa Esta interpretación, mi gente Y si no, nos aplaude nosotros Aplauda el guitarrista que estuvo tocando en sí, mi amor, mi gente Y esto no es fácil, pero para eso estamos Porque nos gusta Y hoy con este súper invitado especial, mi gente Tengo las redes explotadas Y me gusta un saludo a Pipo Allá en Comerío Enrique Díaz que está desde Cagua Escuchándonos Y te envían muchos saludos Mira, Aida Iris Vázquez Yajira Rivera Desde Morovi Miguel Antonio Maldonado Mucha gente conectada Y yo me pongo bien contento Porque estamos llegando a muchos hogares A la misma vez Y estamos en pandemia Pero tenemos que seguir adelante Con la música Con el folclore puertorriqueño Con las clases Por eso es importante este programa Un saludo a Saimara Guzmán Que está desde Trujillo Alto Saludo a Miguel Antonio Maldonado Desde Jalluya Que hecha de Jesús Mucha gente buena Y saludo a mi tía Titi Estel Que está en Univón Allá Y saludo a mi tío Willy Que es el alcalde de Vereda ¿Sabe? Si no le envío este saludo No me dan regalos de Gelle Ya estoy amenazado Tío, un abrazo Que tuviste Estuviste cumpliendo años Y es importante Oye Y entrando a la última parte De el programa Estoy bien contento Rafael Porque tú siempre vienes Con un profesionalismo espectacular Con una garganta Bendecida Amén, amén Y yo sé Que esto da trabajo Esto da trabajo La gente se cree Que llegó Rafael aquí hoy Que cantó bonito Mi gente Rafael lleva Lleva preparándose Toda su vida Pero cuando yo lo llamé Para este programa Tuvo que Estar toda esta semana ¿Verdad? Así es Cuidándote la garganta Chequeando las letras Y esto es lo que yo le digo A los niños A los jóvenes Esto Papá Dios Le da el don a uno Pero uno Uno es el que lo desarrolla Acá en la tierra Y tiene que tener Disciplina Tiene que tener deseo Y saber Y saber Que Que está Estar comprometido Con la música Estar comprometido Con el país Con la nación Con la juventud Y yo me alegro Gallo de raza Que tengas ese nombre Porque Porque bien 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 lo sabe Llegar Hablando de De gallo Le voy a enviar Un saludo especial A todos esos galleros De corazón Que nos están Escuchando A los mineros Mi gente A Huevin Acá En Tojecilla A los Seguetas En Moro Pero tenemos El papá Y de los pollitos Aquí Que es don Iluminado Dávila Y yo sé que Iluminado Fue gallero Mi gente Cuando los gallos Eran de bloques ¿Sabes? Cuando los gallos Eso no ¿Ah? Cuando los gallos Estaban Mi gente Que se criaban Amajados En las patas En el En el En el En el batey ¿Verdad? Y yo me alegro De eso Porque Porque todas las tradiciones Puerto riqueñas Van cogidas De la mano Lo que son Los caballos Lo que son Los gallos Lo que es la décima Los trovadores La plena La bomba El bolero Todos somos Puerto ricos Y yo me lleno De un orgullo Espectacular Hablar De todo esto De todo este tipo De cosas Porque Porque Todos somos Puerto Rico Mira un saludo Especial A Papo Miranda Del barrio De Corozal Que está en sintonía Desde Desde Florida Desde Florida A Manuel Mercado Está desde Desde Conérico Le hemos dado Le hemos dado la vuelta Al mundo Hoy ¿Sabes? Estuvimos en Alemania Estuvimos en Milwaukee Ahora estamos en Conérico En Florida Y yo me alegro de esto Porque Hay muchos puertorriqueños Allá Que ansia Estar en Puerto Rico ¿Verdad? Y que por condiciones A veces laborales A veces de salud Porque nadie sabe De donde aprieta el zapato Nada más que Es que lo tiene puesto ¿Sabes? Hay un montón de gente Que dicen No Que los puertorriqueños Que se van No Los puertorriqueños Que se van O se quedan Somos todos puertorriqueños Mi gente Y en cualquier parte Del mundo Sacamos la cara Por Puerto Rico Y siempre hay una bandera Hay un cuatro puertorriqueños Y yo me alegro de eso Y hablando de eso Tengo un canal De YouTube Con piezas Para el cuatro puertorriqueño Es Irving Cuadista Trovador En YouTube Estoy también En Instagram Cuadista Trovador Y Irving Cuadista Trovador En Facebook Porque si usted Está practicando cuatro Y quiere ver Como se toca un seis El Inés Una danza Pues yo ahí tengo Varios repertorios Para que usted entre Para que usted No se sienta Que está solo Porque Cuando usted está tocando Mi gente Tiene que tener la amistad Pero a todos esos boricuas Que están en la diáspora Que tienen un cuatrito Ahí en su casa Que lo sacan El día de Navidad Para tocar el jorgorio Está Para despedir el año Con el calor puertorriqueño Mi gente Entra a mi página Que ahí hay muchos repertorios Pensados Para ustedes Para que sigan Practicando Y para que esto siga Para adelante Mira Siguen llegando Mira Frank Cruz Está desde Desde Chicago Y Rivera Está desde Ciales Aleida Maldonado Desde Georgia Oye Me alegro mucho Que nos están visitando De muchas partes Y eso es bueno Porque así conocen A mi amigo hermano El gallo de raza Mi gente Usted busca El gallo de raza En Facebook ¿Verdad? Rafael Romero El gallo de raza Ahí está Y usted lo va a buscar allá Le va a dar like Porque este jovencito Tiene mucha música Tiene mucha música buena Tiene su CD También Y usted compra Un CD Del gallo de raza Y está apoyando Mi gente A la economía local Está apoyando A la buena música A la cultura Y a Puerto Rico Porque esta es la manera En que nosotros florecemos Que quede claro Estamos en pandemia Hay que ponernos ahora Una mascarillita Y lavarnos las manos Y cuidarnos Pero hay que seguir Para adelante Mi gente Para adelante Vamos para adelante Y hacemos música Como sea Mira Un saludo también A la doctora Frances Colón Que está en sintonía Gran oboísta Que recibió Esta semana El premio Soy Sorina Ferrer Y me uno A ese A ese gran logro Porque también Está haciendo Cultura puertorriqueña A través de los boes Que es un instrumento Clásico Que es tocado acá En Puerto Rico Y es bien hermoso Y se escucha bien lindo Junto con el cuatro En algún momento Vamos a traerla acá Para hacer un par de pesas Con nosotros acá Saludo a Fernando González Trovador Que está en sintonía Alexis López Desde Aguas Buenas Miguel Marrero Mi gente Mucha gente Mira Baird Figueroa Desde Pensilvania Un abrazo A todas esas personas Edgardo Muñiz Desde San Sebastián Adalberto Acevedo Desde Aguadilla Mi gente Se me está acabando La gasolina Porque hemos cogido Hoy aquí Como es Ya estamos entrando En los últimos cinco minutos Y para mí es importante Volver a mencionar Gracias a la Fundación Banco Popular Que nos auspicia Este espacio Está ahí Falcórico Central Con el teléfono El 391-0491 Usted va a llamar ahí Y va a coger Si quiere coger clases gratuitas De cuatro De guitarras De huiro De bongó De trova De baile Y próximamente Mire con un proyecto hermoso De coro clásico Así que Si usted quiere Aprender a cantar Como Dios Como Dios manda Vamos a animarnos Vamos a animarnos A echar para adelante Y también Quiero Quiero mencionarle Gracias a Royal Ballroom Acá en Morovi Que nos deja Que nos deja Este espacio hermoso Con el 787-398-6648 Cuando usted quiera Hacer una fiesta Royal Ballroom en Morovi Cuando tenga una boda Royal Ballroom Tenga una reunión Royal Ballroom Cuando simplemente Quiera hacer una cena Con su familia En distanciamiento Royal Ballroom Aquí que Mi gente Esto está remodelado Baños nuevos Esto huele rico Mira ese techo Blanquito Las paredes blanquitas Y sobre todo Una vista espectacular Para allá Las montañas de Morovi Cuando se abrazan Con las de Orocovi Y hoy el día Está hermoso Precioso Y nos estamos Gozando Esta super vista Así que Ya entrando A la última parte Del programa Vamos a despedirnos Con música puertorriqueña Pero quiero agradecer A todos ustedes Que están en sintonía Y agradecerle A Don Iluminado Dávila Que nos vino hoy A visitar aquí Está gozando Con nosotros Y está Mire con su mascarillita Puesta aquí En su silla Agradecido Del tocón Rafael De toda tu familia Agradecido De tu mamá Tu papá Está por ahí Siempre cuando Cuando la gente Toca tu puerta Llegas con tu familia Y eso es importante Eso es importante La familia puertorriqueña Mi gente Se une Se une Con la música Se une Con las tradiciones Mire Un abrazo También especial A Beni Un abrazo A Bernardo Está en sintonía Bernardo Y Son muchas personas Muchas personas En sintonía Mira Desde Desde Ocala Jafa Hortilla De Santos Se me está Acabando Los minutos Y tenemos Ya que partir Con esta última Alma Marí Desde Patilla Y No lo pude Saludar a todos Hoy Porque se me quedaron Un montón Pero el próximo sábado Pero el próximo sábado Usted vuelva a estar Con nosotros Acá Y los vamos a saludar Y sobre todo Auspicia este espacio Y se alegra la vida Con buena música Rafael Gracias por la confianza Siempre Hay gallo de raza Para algo así Mi gente Cuando usted quiera Su fiesta Lo lleva a él Que tiene su grupo Sus sonidos Sus proyectos Musical Y ya verá Que eso va a quedar De show Así que Nos vemos en la próxima ¿Y con qué nos vamos ahora? Ahora nos vamos con Un aguinaldo Orocobeño De la inspiración De Pupi San Miguel Pupi San Miguel Un abrazo a Pupi A Canito A Yuzi A todos esos trovadores A Gardo Villafaña A Jesús Román Al Turito Santiago A Jovino González Omar Santiago Samuel Quijano Todos mis amigos trovadores Que pasamos la semana Del trovador Y esto dice así Yo soy Rafael Romero Rosario Yo soy Rafael Romero Rosario Y en el escenario Hijo de Espinel Versos de Anel Traigo en mi coraza Y en cualquier plaza Puedo sin testel Convertirme en el gallo de raza Convertirme en el gallo de raza Brindo el corazón En lo divinal Brindo el corazón En lo divinal Soy el nacional Joven campeón Castado en rejón Gastado en rejón Mi cría me abraza Y si alguien me amenaza En esta secuela Usa a sus escuelas El gallo de raza Usa a sus escuelas El gallo de raza Junta al Señor Y en la escuelas El gallo de raza Y en la escuelas Y en la escuelas No se levanta Y en cualquier batey, como luz que anda En cualquier batey, como luz que anda Soy gallo que manda color camagüey Reparto la ley cuando estoy de casa Y si una mordaza me brindan te indico Que afina su pico el gallo de raza Que afina su pico el gallo de raza Defiendo el folclor, como borinqueño Yo defiendo el folclor, como borinqueño Y este arte isleño, lleno de valor Resuelto el cantor, que nadie reemplaza Y en cualquier perraza puedo demostrar Que puede cantar el gallo de raza Que puede cantar el gallo de raza Oye, nosotros poniendo acá y usted poniendo allá en su casa Y así terminamos, mi gente, esta edición De Voces de la Montaña número 31 Te espero el próximo sábado Así que vamos para adelante, compadre Y nos vemos en la próxima